Esta mañana se ha presentado en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana CENIE en Burgos el resultado de dos artículos publicados en la revista Journal of Human Evolution sobre los estudios realizados sobre el fósil humano más antiguo de Europa encontrado en la cima del elefante de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en 2007. Como ha apuntado el director José María Bermúdez de Castro, dichos estudios llevan a la especulación de que dicho individuo puede no pertenecer a ninguna de las especies conocidas de homínidos.